¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal Y al primer vídeo en el nuevo rincón de grabar en el pisito hack Estoy súper contenta de por fin sentarme aquí a charlar con vosotros Tengo aquí a Topin porque no ha habido manera de echarla del sillón Porque cada vez que quiero usar este sillón lo tengo que reconquistar De hecho he tenido que echar a Jojos porque si no no cabíamos Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Madre de Dios ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Hoy me siento aquí a charlar, básicamente vamos a hacer un poco de organización, de reset De preparar este final de año, tengo obviamente chuleta con las cosas que os quiero comentar Porque es como que, bueno, después de todo este jaleo que ha sido este verano, de todos estos últimos meses Este año en general ha sido como caótico Entonces ahora es como que por fin se está sentando todo poco a poco Y ahora es uno de esos momentos en los que toca sentarse y reorganizarlo todo Porque ha sido todo un proceso Así que nada, tengo aquí mi cafecito Vamos a charlar, vamos a ponernos un poco al día de todo ¿Verdad que sí? Y yo hoy me están mirando desde abajo del escritorio con una cara de pena increíble Pero bueno, seguro que en algún punto del vídeo acaba subiendo aquí O sea que, en fin A deciros que no tengo ni idea de temas sonidos Tengo unos vecinos que están haciendo obras Así que igual soy el tun 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 de fondo Pondremos musiquita Da igual, tenía muchas, muchas, muchas ganas de sentarme aquí La verdad es que septiembre ha empezado un poco a tropezones, la verdad Porque ya os digo, verano ha sido caótico total Entre la mudanza, entre arreglar cosas en el piso, organizar Hacer básicamente un unboxing de toda mi vida Porque, claro, tenía cajas en el trastero desde hacía más de un año Y tuve que sacar cosas y he tirado muchísimas cosas Que dije, madre de Dios, ¿por qué guardamos todo esto, Cris? Y sacar, ordenar, hacer de clutter Montar esta librería, de verdad que ha sido uno de los mejores momentos de este año Literal, o sea No os miento si os digo que una de las cosas que más ilusión me hacía De tener el pisito, de hacer la mudanza y demás Era sentarme y montar las librerías Esta es la primera distribución Porque una vez conseguí los pinchitos que se perdieron por ahí Tuve que comprar más pinchitos para las baldas Las organicé así, más o menos Con un poco de organización ya, tipo lo que ya tenía antes Con algunas baldas temáticas y tal Pero estoy haciendo como una especie de bricolaje extraño con mi señor padre Y las quiero volver a reorganizar desde cero Y gestionarlo todo bien Aparte de hacer como un inventario Para mi app de libros, etcétera Bueno, total que estoy súper contenta Porque cada vez que grabo en el escritorio para los vlogs de Patreon O cualquier cosa y veo esto de fotos Como me da la vida Y ahora es que tampoco lo veis todo Porque solo veis un cachito, ¿no? Pero... Antes de empezar con el vídeo Por cierto, voy a agradeceros a todos los Patreons Muchísimas, muchísimas gracias por estar cada día ahí Apoyando, dándome ánimos e ideas Para todo este contenido extra que tenéis en esta plataforma Os recuerdo que ahora también os podéis suscribir gratis Y estoy usando un poco Patreon También como si fuera un vlog Así que los favoritos, updates y algunas cosas También están en formato gratuito Así que no dudéis en apuntaros por allí También en gratis Y así os enteraréis de todas las novedades Yo no tengo fuerza de voluntad Cuando me pones esa carita de pena, mi amor Venga, ven aquí El café no El café, lo que nos faltaba Un JoJo's con café y no O sea, ok Venga, se va con la mamá Las Ya está Esto es lo que quieres Pero no estás cómoda así Viene aquí Viene Ponte bien Ay Es que tampoco podemos hacer un live reset Un live update sin perros Porque obviamente Mis gordos han estado aquí Ovejitos Ha sido todo también un proceso un poco estresante para este par Sobre todo este señor En la mudanza los mandé a la guardia Porque era muy caótico No podía estar por todo Y así ellos tampoco se... Tampoco se estresaron tanto Pero bueno, a ver Que me voy por la... ¿Me has distraído? Me he distraído la chuleta Chuleta, aquí Bueno, vamos a hablar hoy de varias cosas De... Como os digo Estos últimos meses han sido muy caóticos Han venido también con sus altibajos El más reciente hace dos días Y tengo la sensación de que septiembre He empezado un poco a medias tintas Estoy volviendo poco a poco a redes En Patreon nunca he dejado de publicar Así que si queréis cotillear Hay más de 100 vídeos exclusivos allí ya Pero... Mi vuelta a redes Estoy probando la vuelta a Twitch Ya tenemos el setup Más o menos finiquitado Para volver seguramente la semana que viene O así ya empezaremos a hacer directos Porque una necesita sentarse Estructurarse el día Volver a estudiar Trabajar Entonces hay que... Hay que gestionarlo todo poco bien La cosa es que tengo cuatro como... Secciones, categorías principales En las que me tengo que sentar y organizar Y hacerme un poco como... Coger estos últimos meses del año Que sería de septiembre a diciembre Y organizar todo lo que tengo que hacer Las cosas que quiero mejorar Los cambios que quiero hacer Los nuevos hábitos, etcétera Para lo que queda de este final de 2024 Que de verdad no sé dónde se nos ha ido el año Pero solo nos quedan ya Tres meses y medio En nada Tenemos aquí una fiesta Pero primero viene Halloween Sí, tengo muchas ganas de hacer algún Do it yourself Y la fiesta de Halloween Que va a ser un poco también creo Como la fiesta de inauguración del pisito Porque aún no he hecho ninguna comida ni nada Porque aún está todo un poco... Entonces, empecemos con la primera categoría Que sería organización ¿Organización de qué? Primero todo lo que os digo Mis objetivos para lo que queda de año De todo, absolutamente todo Tanto desde salud, desde estudios, desde proyectos Todo, coger y hacerme como una lista Como los propósitos que nos hacemos siempre Al principio de año, ¿no? Pues evaluar un poco Todo lo que hemos ido haciendo este año Y coger y decir Vale, pues vamos a organizar ¿Cómo queremos terminar el año? Las cosas que nos quedan pendientes Ver si hay alguna cosa que ha cambiado Alguna cosa que queremos pues mejorar O darle un rumbo diferente Así no se puede grabar, ¿eh? Así no se puede grabar Como le des una patada al trípode Entonces, cositas que tengo por organizar En lo que queda de año Terminar de organizar el pisito, la casa Porque aún tengo la cocina a medias Estamos aún buscando para hacer el makeover Me falta aún hacer mucho de clutter Que igual os hago algún vídeo No a nivel con Mary Pero sí que quiero rebajar cosas Y organizar Igual también hacer como un poco de Eliminar el clutter visual O sea, que hay cosas que tengo Que igual las podría gestionar Y organizar mejor Para que tampoco estén todas a la vista Y por último El bullet journal Que la verdad es que lo he estado usando Pero no como una agenda normal Tengo que haceros igual un update De mi sistema de organización De este año Porque ha sido un poco mezcla De varias cosas Pero tengo que hacer el update Tengo preparado el mes de septiembre Que también os quiero hacer vídeo Y he hecho un poco de brainstorm Ya de los próximos meses A nivel de temáticas La cosa así como un poco más De dibujar Y de ilustrar Es que porque no se puede ser tan bonito No se puede ser tan bonito La otra gran categoría En la que tengo que trabajar Es el tema salud ¿Vale? Porque hay varias cosas En estos últimos meses He estado como Como que igual me faltaban vitaminas O algo así El otro día fui al médico Me han pedido una analítica completa Tengo como que hacerme la revisión De la lesión de la espalda Ginecó O sea, como que poner un poco Los médicos al día Al dentista Además, entonces tengo que sentarme un día Empezar a llamar Organizar las citas Para hacer todo esto Y hacerlo ya Porque es la típica cosa que digo Ay, siempre tengo que llamar al dentista Ay, tengo que pedir hora para esto Y es como que Lo voy posponiendo Lo voy posponiendo Lo voy posponiendo Y estamos en septiembre Y todo esto Lo acostumbro a hacer en plan Abril y mayo Entonces esto es otra de mis Grandes Tareas pendientes Organizar todo esto Sobre todo el dentista Porque sé que me toca Tengo que hacer lo del El curetaje Cosa que odio Por eso también lo he estado Procrastinando Pero esto es otra de las cosas Que tengo que organizar Dentro de esta categoría De salud También vendría el tema De el sueño Esto es algo que también Os he ido comentando en Patreon Que tal Que tengo que intentar Conseguir limpiar mi rutina Del sueño El irme Más pronto a dormir Intentar que sea casi Cada día a la misma hora Nada de pantallas Antes de dormir Obligarme a dormir Ocho horas No sobrevivir Como hoy Que voy con tres horas De sueño Para conseguir Poner un poco bajo control El tema del insomnio Etcétera Esto es una de mis Grandes pendientes Es una de las cosas Que más me cuesta La verdad Sí Verá que nos cuesta Sí Nos cuesta dormir Bueno Dormir no nos cuesta Nos cuesta Tener un horario Del sueño Saludable También dentro de salud Está el tema De que he vuelto al gimnasio Tengo que conseguir Ser más constante Porque entre bajones Y tal Voy un montón de días Luego paro un montón de días Es como Tengo que equilibrar Esto No Joey No 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 A dormir Esto Conseguir la constancia En el gimnasio Y de lo que sí Que estoy muy contenta Y que me estoy portando muy bien Es con el tema De organizarme el menú Y comer más sano Hace meses Que no compro porquerías Menos algún día Que pedimos Cuando quedamos con Alfiana O que voy a comer por ahí Que sí que digo Pues dale Pero en casa No entra comida basura He dejado de beber alcohol También Y estoy como Haciendo Como un inventario Que esto ya Si queréis os haré un vídeo Porque la verdad Es que organizar la cocina Y hacer un inventario De la comida que tengo A la hora de comprar De gastarlo todo Y tal Me está ayudando muchísimo ¿Tú te crees que yo puedo grabar Con tu oreja en la cara? Es que no me mires así Ayúdame Plus Venga Aquí Ayúdame No Ahora quiere jugar Es que si lo ignoro Se pone pesado Que no es momento De jugar Joey ¿Qué? Te tienes que ir al comedor Para Os está dando golpes Con la cola Esto es un vídeo No sé ¿Qué hago contigo Yojos? Es que además Cuando sonrío Me río Es como No estás enfadada De verdad Sí, claro Venga Ahora que ASMR en directo Hoy Cuidado 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 Me he enfadado Porque al final Me ha tirado el café Y es que a veces Es tan grande Que no sabe Lo grande que es Y se lía Pero bueno He parado un momento Porque de golpe Y por razón He empezado Fuerte de las obras Se ha oído un ruido En la calle Pero bueno Vamos a seguir Porque si no No acabaremos nunca ¿De qué estábamos hablando? Ah, del tema De la salud Que sí Que tengo que ser Más constante Con el gimnasio Ah, también os estaba diciendo Lo de la comida Que me estoy portando muy bien La verdad Estoy muy contenta Conmigo misma Lo que me está costando más Es El hacer O sea El tener ideas De platos Saludables Equilibrados Pues con todas sus cosas Para cocinar Tengo que buscar Algún sitio Donde haya Recetas O algo Porque Eso es lo que más me cuesta Porque a veces Muchas veces Me da mucho palo cocinar La verdad es que Si no son pasteles O galletas No me motiva mucho La cocina Pasemos a hablar De la siguiente categoría Que sé que os interesa Y que os gusta Que es el tema del estudio A ver Una Tiene el máster En pausa Debido a todos estos De hecho Luego retomo en febrero Así que eso está un poco Ahí en bypass Hay algunas cosas Que tengo que ir haciendo Porque hay Algunas entregas Que no van Calendarizadas Que no tienen como una fecha Pero que Quiero ir avanzando Y quiero aprovechar Antes de que empiece el semestre Pues para ir tachando Algunas De esas entregas De la lista Entonces tengo que organizar Todo esto Prepararme la vuelta Al semestre De cara Inicio de año Etcétera Y antes de empezar Con el tema del máster Hay cosas que quiero Trabajar Y una en concreto Que tengo que liquidar Ya Que es presentarme otra vez Al examen del PER Porque Lo suspendí Básicamente me presenté Una semana antes de irme a Japón Y por toda la mierda Que pasó y tal Lo suspendí Por un fallo Cosa que me dio Muchísima rabia Y luego a la vuelta Han ido las cosas Como han ido Y no Ah Y diría que se me estaba A punto de pasar el plazo Así que Tengo que presentarme Si o si Creo que antes de final de año Así que Una de las cosas Que tengo pendientes Es sentarme a organizar el estudio Volver a refrescar Todo el temario Empollar Como si no hubiera mañana Sobre todo Las cosas que más me cuestan Y Bueno Tengo que llamar a la escuela Y preguntar El tema plazo A ver si hay algunas clases Extra que pueda hacer O algo para refrescar Sobre todo Todos los ejercicios de carta Que es lo que más me lía Y es una de las cosas difíciles En el examen Ah Pero bueno Ya os haré Algún estudi blog ¿Qué suspiras? ¿Qué suspiras tú? ¿Qué suspiras? Ay Pero bueno Decidme si os interesaría Ver algún estudi blog Del tema del PER Porque a mí ya sabéis Que es una cosa Que me encanta Y Y esto es algo Que tengo que gestionar Porque además me gustaría Ahora que ya estoy Como más asentada Y que estoy más cerca Volver al club de vela Para al menos Pues hacer una salida Aunque sea una vez al mes Para practicar Para mantener un poco Todos los conocimientos al día Para ir mejorando Porque ojalá en verano Podamos hacer alguna salida Así con Con todos esos amigos Al mar Haría mucha ilustión Otras Dos cosas Que tengo Pendientes De tema de estudio Y ya sabéis Que nunca paro estudiar Que me gusta aprender Idiomas Etcétera Etcétera Como el máster Lo tengo Para empezar en febrero Y tengo ahora Pues el PER Va a ser básicamente Lo que me ocupará Estos próximos Dos meses Tres meses Entonces No tengo pronóstico De presentarme En ningún examen De idiomas Ni nada De hecho Hace bastante Que no hago clases De japonés Sino que me lo he estado Estudiando yo por mi cuenta Con mis libros El Duolingo Etcétera Viendo series Y demás Pero es que además Una hora Se ha venido arriba Que he empezado A estudiar chino Es que un sueño En mi vida Sería poder hablar Japonés Chino Y coreano Que también ayuda Con el tema De los canjes Pues al final Me he puesto Me he puesto Bueno yo me compré Un método Tengo varias apps Y tal No me he puesto En serio a estudiarlo Que es una de las cosas Que me quiero sentar Y organizar Que igual podría haceros Un estudio y blog De Empezando a estudiar chino Pero si Los hicimos Una cosa Que me gusta mucho No sé Me apasiona la idea De poder comunicarte Con más gente Y me mola No sé Me gusta mucho De hecho estos meses He estado reviviendo Mi francés En Duolingo Porque hubo un tiempo Que me rayé un poco Con el japonés Fue más o menos Cuando decidí también Arrancarme con el chino Como que sentía Que estaba un poco atascada Y a la vez Era como Otra cosa mariposa Y me puse a revisar Tanto mi italiano Como mi francés Mi italiano es baby level O sea Mi italiano es Nada Lo dejamos entrar Venga 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 Espérate Voy a dejar café Pero Vine aquí Va Vine ¿Qué? Sí Ya lo sé Ahora me está pidiendo Pero yo no Ven ahí Venga Bueno A ver Pero Pero ¿Dónde? ¿Qué voy a tener Que comprar un sofá Para ponernos aquí? Claro Normalmente Como eres el rey Del sillón Es que No O sea No Además hoy está Especialmente pesado Porque Esta mañana Cuando teníamos que salir a pasear Estaba diluviando Y hemos hecho paseo En plan No ha podido quemar Sus energías De buena mañana Y ahora está en plan Mamá Mamá Hazme caso Mamá Pesado Pesado En fin Que estoy con esto Con los idiomas Que esto es otra cosa Que me tengo que sentar Y organizar Porque el japonés Que ahora tengo Bastante buen nivel Es una cosa Que no quiero dejar De practicar Porque se te Oxida súper rápido Entonces Aprovechando también Que estoy con el chino Con los kanjis Y tal Pues es como Que voy haciendo Un poco Estudio paralelo Pero Quiero Hacer como una organización Establecerme unos objetivos También Porque Del japonés Me gustaría Llegar a sacarme El N3 Ahora tengo el N5 Yo creo que prácticamente Tengo el N4 No estoy a nivel De examen Porque A nivel de gramática Hace mucho Que no me pongo En serio Con el tema Pero O sea Me gustaría poder Tener como Un first En japonés No a Spiral Proficiency Porque eso ya es como Y el advance Tampoco lo veo Muy asequible La verdad Pero al menos Seguir como El nivel que tenía Cuando estuve Ahora en Japón Que podía Hablar perfectamente Bien y tal Y podía entenderme En todas las escenas Más o menos Cotidianas Pero si No quiero abandonarlo Y quiero como Encontrar una rutina De mantenimiento Y de ir aprendiendo Y de ir mejorando Con Los materiales que tengo Que es otra cosa Que tengo que organizar Porque desde la mudanza Están todos ahí Tengo un carrito Y he puesto ahí Las cosas de estudio Que tengo De absolutamente Todas las cosas Que quiero aprender Y tal Y estoy mirándolo ahora Y es un completo caos Así que esto es otra De las cosas Que va a la lista De tendientes De organizar Tanto los materiales Como el estudio De los idiomas Y ya por último Llegamos a la sección De proyectos A proyectos Trabajo Etcétera Hay varias cosas Que quiero Sentarme y organizar En las que tengo Que tengo Y debo Trabajar Antes de final de año Como es en la nueva web Porque ahora no tengo Página web Ni página de Hackme Estos hagan Lo que quiero trabajar Aunque he decidido Que la apertura De la tienda La voy a posponer Al año que viene Porque prefiero Centrarme primero Estos meses En volver a coger Esta constancia En la producción De contenido En mantener Patreon Y volver aquí A Youtube Y hacer más directos En Twitch Etcétera Y la verdad Es que tengo Entre manos El proyecto de Grace Para los que no lo sepáis Grace es la primera novela Que autopubliqué Que se llama Cazando a Grace Estoy reeditando El primer manuscrito Porque a la vez He estado trabajando En el segundo manuscrito Es una duología Son solo dos libros Y estoy cerrando la historia Estoy corrigiendo Había muchos errores En el libro Y tal Y eso es algo Que me está consumiendo Bastante tiempo Y es a lo que me quiero Centrar y dedicar Para al menos Antes de final de año Dejar el primer manuscrito Finiquitao Con suspiro dramático De Maggie incluido De Hackme Que es mi línea De papelería No he dejado De diseñar De pensar productos De hecho tengo Muchas cosas preparadas Y tal Pero ya os digo Esta vez He aprendido de mis errores Quiero montar bien la tienda Con cara y ojos Un sistema que sea Más o menos organizado Estoy creando Como un rinconcito De Hackme Aquí en la ofi Pues con todo El torreón de impresoras La Cricut Todo el stock Las cajas Etcétera Entonces tengo que acabar De gestionarlo Y es algo Que me quiero tomar Con calma No quiero correr Por decir Vale pues para navidades Abro a la tienda Porque no Porque sé que solo va a ser O sea que sería un error Entonces quiero centrarme Quiero organizarlo Quiero centrarme en ello Como proyecto De verdad Como emprendimiento En serio Entonces hacer las cosas bien Ir construyendo Y entonces Ya veremos cuando salen No lo sé Pero si queréis ir viendo cosas En la tienda de Patreon Tengo algunos descargables Que pongo ahí también Para la venta Pero en fin A nivel de proyectos Y tal Mi focus va a ser La creación de contenido Y el diseñar Obviamente Pues para temas de trabajo Porque estoy como freelance ahora Y me han salido Algunos proyectos Que voy haciendo Pero sí Mira que bonito Es este perro Con tu morrillo blanco Ya Esos Pero esto es un poco Todo lo que me tengo que sentar A organizar Sobre todo ahora O sea Septiembre me lo estoy tomando Como mes de organización Mes de Poner las cosas A su sitio De que todo se vaya sentando De Realmente procesar De que Hablemos pisito No sabéis La de meses Que llevo Pensando en este momento Lo hablaba el otro día Con Alf y Ana De decir ¿Os acordáis? Cuando venía al pueblo Dábamos la vuelta con los perros Y decíamos Mira Ya no faltará tanto Para cuando digas Ah Me voy para casa caminando Y nosotros movemos para casa Porque seremos vecinos de pueblo No sé qué Y justo la semana pasada Estábamos haciendo esto mismo Y era como Es que no Es que no proceso No proceso Y Y Y Y esto están súper contentos Porque aquí tenemos campo Vamos al río ¿Qué pasa? Básicamente asimilando Que no estamos de prestado Que este ya es nuestro sitio Y que aún Literal aún no lo proceso Y aún no se me hace real Y bueno Creo que vamos a dejar este vídeo aquí Porque esto ya es que no puede ser No puede ser Estas atenciones que demandan Les voy a dar un huesito Algo para que me dejen Editar tranquila ahora Pero bueno Que tenía muchas ganas De volver De sentarme De por fin tener un rinconcito Para grabar De volver a publicar en YouTube Poquito a poco Vamos a volver Mínimo un vídeo a la semana Es mi propósito Para arrancar Aquí Para ir reconectando Con todo el mundo No olvidéis Suscribiros Y darle a la campanita Porque ahora mismo El algoritmo de YouTube Me odia Porque no os están llegando Notificaciones a nadie Etcétera Decidme si queréis un tour De las estanterías Y dime colección De funkis Que tengo ya Bastantes La verdad Y nada Que muchas gracias Por estar aquí Por seguir aquí Por volver cada vez Que Chris vuelve Pero ahora sí que sí Ya Por fin Esto Se siente como Ya está Estamos aquí Ya está Ya no me voy Está bien Ya estamos aquí Pues eso Espero vuestras Si es abajo En comentarios Aprovecho El final del vídeo Como siempre Para dar las gracias A todos los patreons Y os recuerdo Que os podéis Suscribir gratis Ahora Tenéis el enlace En la cajita De información Muchísimas gracias A todos Por todas vuestras Sugerencias Por apoyarme Mes a mes Por seguir aquí A mi lado Por los comentarios En los blogs Etcétera Os recuerdo Que si queréis Ver mis weekly blogs Contenido exclusivo Del bullet journal De escritura Etcétera Os podéis suscribir A Patreon Y nada más Que espero Que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós Adiós